El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama Constrúyelo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Constrúyelo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se doblará y se romperá, se romperá El hierro se romperá, mi bella dama Constrúyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Constrúyelo con oro y plata, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así, Yankee Dudul grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Ve a sus ovejas y en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron Meneando sus colitas El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas Ñ a sus dos Ñ a sus tres Alexander Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay ¿Estás durmiendo hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Ring, ring, ring Ring, 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 ring Ring, 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 ring Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio ¡Suscríbete al canal!